Muy buenas yulugines, soy Yuluga Regens, bienvenidos a los viajes de Yuluga y hoy estoy aquí en Sevilla, que un poco más y me bajo donde no era el autobús porque yo iba a bajar en Santa Busta, pero no tenía que haberme esperado, madre mía como iba durmiendo, se me iba casi la cabeza ya y todo Total, que estoy aquí para ver a Angie y a Clamu y celebrar el cumpleaños de Clamu Traigo por aquí un maletín, que es de mi antiguo portátil, que lo tenéis aquí ocupando muchísimo espacio ya ni me servía para nada, aparte un soporte de la portátil y dije, pues se lo voy a dar para él, que creo que a Angie le servirá o que tenía el mismo portátil que yo tenía antiguamente y luego pues le voy a regalar a Dani también el Showbent Night de Wii U se lo voy a regalar, que se ha comprado el Amiibo, digo mira, te lo voy a regalar, tenía en 3DS, digo, pues te lo voy a regalar en físico porque este juego merece la pena tener en físico además es el indie del año, aunque creo que salió el año pasado no me acuerdo, pero de todas formas es el indie del año, que hace la edición física hace poco en fin, atentos al viaje pues nada, aquí estamos en la carnicería Holguín que tiene mi segundo apellido, como veis, que la acabo de descubrir carnicería charcutería Holguín y nada, estoy aquí con Angie y Clamus que van a comprar cositas, van a comprar pollo y por este lado también por aquí está por esta Diana, no sé si la vemos o no está allí, está allí, allí está, mira por aquí está, que no la veo, creo que está, aquí está, mira, está el de Utegui, eh a ver, chaleco, raya de fajitas mira la puñeta Diana que dice que este hombre es un familiar mío, no sé si se verá que está con la bata del doctor Yuruga y todo no dice si se verá mirad ahí a esta chinorri, eh, madre mía chinorri distio, eh estamos en el Crash Converter, de Sevilla por aquí es la pila de juego que hay ahí, eh, de Play 3 Diana, di algo vamos a ver con la nueva tienda que ha montado, a ver que tal está, eh que mala leche bolines, pues vamos a entrar a Recon Game, a la nueva tienda, eh, a ver que tal está esto, eh madre mía esto se ve que está aquí grande, eh tú, no, 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 no si lo que está aquí hadi te paga la patina, ¡te pague la patina! ¡tú, sí! . Gracias. Muy explícito. Demasiado, ¿eh? Estos guapos, ¿eh? Ah, sí, sí. Mirad qué bonito está el Corsi Inglés, ¿eh? Con su lucecita y todo y el árbol de por medio, ¿eh? Precioso. Bueno, pues vamos a estar media más. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que es barba, ¿eh? Una 3DS especial debut y estilo 2, ¿eh? Madre mía. Nada de mi vida había visto el anuncio de Sony Generation al día de hoy, 2015, uno de los primeros juegos de 3DS de una tele en media más, anunciando tal cual. Aquí está una pecha de tele que está en todos lados, ¿eh? Está en todos lados y dándole bombos, ¿eh? A tope, a tope con Sony Aura. A ver, que no está ni seca España ni nada, ¿eh? Aquí está puesto tal cual, ¿eh? Ya está. Llega militares. Llega militares. Und solitary le... Es Guide to Flavio de France. Y mira, mira, mira. Jaaaa... ¡Uy,y,y.y,y.y,y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y...y...y.y.y.y.y跟大家y.y...y.y.y.y.y.y.y.y.,y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres